Vean que sumamos 65 mil 373 casos con 3 mil 344 defunciones. Hoy reportamos 155 casos, 86 mujeres y 69 hombres y 3 defunciones donde predominan los hombres. El municipio de Durango fue el más afectado con 121, seguido de Gómez Palacio, Lerdo con 9, Sandimas con 6, Guadalupe, Victoria y Tamazula con 1. Las defunciones dos fueron en el municipio de Durango y una en Pueblo Nuevo. En las barras horizontales vemos que son 35 mil 804 en el municipio de Durango, Gómez Palacio con casi 14 mil 500, Lerdo con 3 mil 194 y Sandimas se mueve un poco a 1 mil 155. Los demás municipios permanecen estables.